Una pregunta, ¿estáis listos para la benignada de Jesús? Algunos de nosotros estamos muy ocupados con nuestro trabajo, estamos ocupados con la supervivencia en la vida Algunos de nosotros estamos muy distraídos, ¿verdad? Estamos distraídos con cosas, si no tuviéramos nuestros teléfonos no sabríamos qué hacer con la vida Si no tuviéramos internet no sabríamos qué hacer con la vida Distracción tras distracción tras distracción ¿Qué haríamos si fuéramos al cielo y vivimos de la manera que vivimos hoy muchas veces? Yo creo que muchos de nosotros o por lo menos algunos de nosotros luego de un par de semanas en el cielo diríamos ¿Y aquí no hay internet? O diríamos ¿Y no hay entretenimiento de ninguna manera? Entonces estamos realmente listos para la venida de Jesús Tenemos los deseos de estar con Él porque lo conocemos, porque Él es nuestro mejor amigo Porque no queremos separarnos de Él Cuando comenzó la iglesia, comenzó con los pioneros En el tiempo milerista, cuando el mundo milerista comenzó a estudiar la palabra de Dios en Estados Unidos Aquí también en Europa, en muchos otros lugares fuera de Europa, Estados Unidos Hubo un despertar del deseo de estudiar las profecías Y a causa de eso, el despertar llevó a los deseos a querer venir, ver la venida de Jesucristo Y estar preparado Tanto es así que el año 1844 La hermana White tenía 17 años y dijo una cosa famosa Dice, ese fue el año más gustoso, más placentero de su vida Tenía 17 años, 17 años Y estaban añorando por la venida de Jesucristo Y hablaba ella, no solamente de ella y de gente adulta Sino que hablaba de ella y de otros adolescentes Que eran amigos de ellas, que estaban añorando por la venida de Jesús Añoramos por la venida de Jesús Así comenzó nuestra iglesia Así comenzó, comenzaron nuestros pioneros Todos añorando por la venida de Jesús ¿Por qué? Porque sabía que Él era su mejor amigo Y entonces, esa es la pregunta que nos preguntamos esta noche ¿Querremos nosotros ver a Jesús tanto como nuestros pioneros querían ver a Jesús? Hubo una época en nuestra historia En la que perdimos vista de Jesús Que dejamos de contemplar a Jesús como lo hacían los pioneros Tanto es así, no es solamente una vez Varias veces Por ejemplo, en 1856 La hermana White tuvo una visión Ya son 12 años luego de la experiencia milerista Esta noche vamos a hablar mucho de historia Y un poco de teología Así que en mayo de 1856 Ella tuvo una visión Acerca de lo que Era antes Y lo que eran hoy O sea, en esos tiempos de 1856 Dijo ella Reinaba entonces Hablando de 1844 Cuando esperaban la venida de Jesús Reinaba entonces Un espíritu de consagración Ahora ausente ¿Qué ha sucedido con el pueblo Que profesa ser el pueblo peculiar de Dios? Se preguntaba Y ella mismo Da la respuesta Dijo ella Vi la conformidad con el mundo La falta de voluntad Para sufrir por la verdad O sea, esos son los dos problemas Que ella notó Eran los más grandes En 1856 Que yo creo que tienen mucho que ver Con nuestros días hoy ¿Cuáles son esas dos cosas? Conformidad con el mundo Hoy diremos Hoy diríamos Que tenemos como iglesia Un espíritu secular ¿Y es cierto o no? Muchos en nuestra iglesia Tenemos un espíritu secular ¿Verdad? Incluso cuando vamos a la iglesia Todos los sábados Y disfrutamos de nuestras amistades Con nuestros hermanos Y hermanas de iglesia Pero durante la semana Y durante la mayor parte De nuestra vida La manera de pensar La manera de reaccionar A las cosas La manera de priorizar Nuestra vida Es más bien secular Yo me imagino Que eso será una excepción Con la gente de aquí presente Pero la gran mayoría De nuestros hermanos adventistas En Europa sin duda Y también de donde yo vengo Es más bien secular Y eso es lo que ocurría En 1856 El segundo problema era La falta de sacrificio ¿Qué quiere decir? Hoy mismo Es una falta de entrega total O sea Yo no estoy dispuesto A entregar mi vida Digamos Para Para labores misioneras No estoy dispuesto A entregar Diezmos y ofrendas Y a entregar Un buen porcentaje De lo que entra Para el Señor ¿Por qué? Porque no tengo El espíritu de sacrificio Porque no comprendo No comprendo Cuánto me ha amado Dios Y cuánto Él Ha dejado por mí Para que yo deje por Él Claro Estas dos cosas Van juntas Ese espíritu secular Y la falta de sacrificio Eso va junto A menos que Jesucristo Realmente sea mi amigo ¿Por qué me voy a sacrificar? Ya me sacrifico Ya sufro lo suficiente Ya es difícil vivir En este país Ya es difícil Trabajar en donde trabajo Ya es difícil Ganar lo que gano En lugar de ganar más Ya es difícil Pagar todas las cuentas Ya sacrifico Pero claro Todos esos sacrificios No tienen que ver Con sacrificios De acuerdo Con las prioridades De Dios Si no son Sacrificios personales Son sacrificios De supervivencia No son sacrificios Que lleguen A una espiritualidad Más profunda Y a una A una obediencia Más clara De lo que Dice Jesucristo Esos eran los problemas En 1856 Y son los problemas Hoy Y por eso Es que la gente No está tan enamorada De la idea De que Jesús Venga ¿Por qué? Porque uno Está ocupado Y si viene Jesús Yo me voy a Me voy a sentir Que uy, uy, uy ¿Por qué? No hay tiempo No hay tiempo En noviembre De ese año Eso fue en mayo En noviembre Seis meses más tarde El marido De Elena De White Él Comenzó a escribir Que la iglesia De la odisea Eran los Adventistas Del séptimo día Eso fue Una revelación Porque hasta ese momento Los adventistas Creían que La iglesia De la odisea Eran las iglesias Protestantes Pero ahora se dio cuenta Que la iglesia De la odisea Éramos nosotros Y comenzaron a escribir Y ella confirmó Eso Por visión luego Comenzaron a escribir De la necesidad Del arrepentimiento De la necesidad De entregar todo Al Señor Porque no somos Ni fríos Ni calientes Y que estamos ahí En el medio De nada Sin compromiso Total Y por eso Que somos tan infelices Eso es lo que dice El Apocalipsis Capítulo 3 Por eso Que somos tan infelices Somos miserables Porque creemos Que vemos Porque creemos Que estamos vestidos Porque creemos Que tenemos Todo lo que necesitamos En realidad No tenemos nada Dios hace una evaluación Nuestra Y dice Estás desnudo No ves Estás ciego Estás pobre Compra de mí Compra de mí Dice Jesús Uno puede estar Rodeado de cosas Yo sé lo que es Ir a otro país Donde la vida Es mejor A mí me ha ocurrido A los 18 años Yo fui a otro país A los 18 años Para una vida mejor Era una cultura distinta Un idioma distinto Pero también con eso Vienen problemas ¿Verdad? Porque uno se adapta A la vida frenética Se adapta a la vida De egoísta realmente A la vida que es de uno Y se olvida A veces se olvida De los principios Más importantes Que llevan al ser humano A tener una relación Profunda Con el Señor Jesucristo Y la iglesia En la odisea Es una iglesia Que quiere ser cristiana Pero que no lo es En realidad Es una iglesia Que aparentemente Aparentemente Es cristiana Pero que no está Entregada En forma total Por eso que no es Una iglesia feliz Por eso que se nos dice En Apocalipsis Que tú eres miserable Así te sientes Hay mucha gente Que tiene todo Y es miserable Y la solución Que Dios da No es No es Tratar de solucionar Nuestra miseria Si uno se fija Con cuidado Lo que dice En Apocalipsis Capítulo 3 La solución Es lo que es No lo que siente Tú eres ciego Esa es mi estatus Yo soy ciego Eso es lo que dice Dios Yo estoy ciego Entonces lo que quiere Solucionar el Señor Es mi ceguedad Yo estoy desnudo Lo que quiere solucionar Es mi desnudez No quiere solucionar Mi miseria ¿Por qué? Porque así me siento Entonces cuando Soluciona lo que soy Lo que siento Va a cambiar Y así funciona Dios El diablo funciona En forma totalmente Opuesta El diablo Te quiere solucionar Como te sientes Por eso es que Hay entretenimiento Por eso es que Hay distracciones Porque al hacer Todo eso Eso Soluciona Nuestras Nuestros sentimientos Me siento mal Me siento deprimido Me siento solo Entonces Tomo esto Aquello Esta distracción Aquella distracción Y me siento mejor Pero eso no quiere decir Que me Que vaya a ser Una persona mejor Por eso es que Señor Jesucristo La solución Para la iglesia De la docea Es Es prestar atención A la solución Que cambia Nuestro ser No la solución Que cambie Nuestro sentir Eso causó Un reavivamiento Causó un reavivamiento En la iglesia En 1856 La iglesia era pequeña La iglesia tendría Dos mil quinientos Miembros En todo Estados Unidos No había ningún Miembro en otros lados Dos mil quinientos Más o menos Pero causó Un reavivamiento De tal manera Que la gente Comenzó a responder Y a sacrificarse Por los demás Y a entregarse Por los demás Y a Añorar La plenitud De Jesucristo Por medio Del Espíritu Santo En sus vidas 348 Artículos Imagínense De una membresía De dos mil Quinientos 348 Artículos Personales Fueron escritos O cartas Al editor Del Review En Herald Que era La única revista Que unía A todos Los adventistas Donde estaban Era el promedio De uno cada cinco O sea Si eso ocurriera Hoy Serían Cinco Cuatro millones Cuatro millones De adventistas Respondiendo En forma total Al sacrificio Imagínense hermanos Con cuatro millones De adventistas Que estén Totalmente Consagrados El mundo Es nuestro Ese fue El impacto Uno de los Uno de aquellos Que escribió Dijo Un tal Hutchins Escribió Dice El solemne Y conmovedor Mensaje Para nosotros Los laudicenses Esté llevando A la iglesia A la acción Ahora Pero que pasó Luego de cinco meses El reavivamiento Comenzó A desvanecer A morir Ese ardor Por Dios Esa entrega A Dios Comenzó A desvanecer En cinco meses Para marzo De 1857 ¿Por qué Dejó de ser Ese reavivamiento Tan importante En la iglesia En la historia De la iglesia ¿Por qué? La hermana White Escribió acerca de ello Varios años Más tarde Y ella dio El por qué Dijo ella Como no vieron Efectuarse La poderosa Obra de Dios En un corto Tiempo Muchos Perdieron El efecto Del mensaje Vi que Este mensaje O sea El mensaje A la iglesia De la odisea Vi que Este mensaje No efectuaría Su obra En el término De unos pocos Meses Y entonces Agregó Lo siguiente Se enviaron Ángeles En todas Las direcciones Para preparar Los corazones De los incrédulos A fin De que recibieran La verdad ¿Qué quiere decir Eso? Que Que por todos Lados El Señor Había mandado Sus ángeles A todo el mundo Para preparar El mundo Para el mensaje Adventista Imagínense hermanos En 1856 Cuando la membresía Tenía unos pocos Miles Solamente Pero Dios No es No es un Dios Que tenga Ningún impedimento ¿Verdad? Con Dios Todo es posible ¿Sí o no? Seguro Con Dios Todo es posible Así que Dios Pudo haber Conquistado El mundo Entero Con 2500 Personas Solamente Quería ella Decir Que el mundo Estaba listo Estaba listo Para aceptar El mensaje Adventista Pero que Nuestro amor Por Jesús Comenzó A desvanecer Y entonces No pudo Utilizarnos Más Cuando el mundo Estaba listo ¿Qué pasó? Si ustedes Van a Nueva York Uno de los lugares Más comunes Para visitar Es El gran parque De Nueva York Que está en el centro De la ciudad Es un parque Gigantesco Central Park Al lado de ahí A una cuadra Del Central Park Están las sedes De las De la sociedad Bíblica Americana Que se creó En 1816 Y al frente De esa sociedad De esa institución Está esta estatua De un hombre Sentado Con las manos Abiertas Orando Esa persona Se llama Jeremiah Lamphere Jeremías Lamphere Era una persona De negocios No era un pastor No era un evangelista No era un profesor Pero tenía Un gran amor Por Dios Y un gran deseo De que el mundo Acepte A Dios Y se dio cuenta Que las iglesias Protestantes Del país Estaban totalmente Diluidas También Eran Laodiceas Por así decir No eran efectivas Ya ¿Por qué? Porque el pueblo El país Estaba pasando Por un progreso Muy grande Había mucho dinero Había muchas fuentes De trabajo Había muchos Mucho Mucha labor Gratis Pero mucha labor Fácil Porque Venían europeos En camadas Al país Y era fácil Hacer dinero Entonces La gente Se despistó La gente Se distrajo De las cosas De Dios Y él comenzó A orar Y llegó a la conclusión De lo mejor Que podían hacer Es realmente Llamar la atención A los demás Para orar Con él Para que el Señor Cambie las cosas Sobre todo En Nueva York Que era el centro Del comercio Ahí es donde Pasaba todo Había mucho dinero Así que lo que hizo Es que puso Una Una Eso Un cartel Un cartel Gracias Un cartel En la entrada De una iglesia Invitando La gente A orar Al mediodía Todos los días No Todos los lunes Al mediodía El primer lunes Solamente Vinieron Seis personas Seis Gente De negocios De estos De ahí De Wall Street ¿No? Seis personas El día siguiente O sea La semana siguiente Vinieron catorce La semana siguiente Vinieron veintitrés Y después De tres semanas El sistema Bancario De Estados Unidos De Nueva York Se vino abajo Bancarrota De pronto De la noche A la mañana Entonces La cuarta semana Vinieron centenares Centenares Y ahí comenzó Un gran Rebebamiento En el Corazón de Nueva York Donde estaba Todo ese dinero Y la gente Comenzó a buscar A Dios Y todas las iglesias Abrieron sus puertas A las doce Del mediodía Para orar Y venían Miles De personas Para orar No era un Rebebamiento Basado En la predicación No era Rebebamiento Basado En el evangelismo Era Rebebamiento Basado En la oración Basado En laicos Que estaban Añorando Por la presencia De Dios Y los deseos De que Dios Tome control De su iglesia En unas semanas Habían Cincuenta mil Personas Orando Todos los días Ya no solamente Los lunes Todos los días Cincuenta mil Personas Al mediodía Para febrero De mil Ochocientos Cincuenta y ocho Ya habían Diez mil Conversos En Nueva York Solamente Diez mil Personas Se habían Entregado Al Señor En forma Total Y completa Más de un Millón De personas Se entregaron Sus vidas En un Período De dos Años En un País Que tenía Solamente Unos Trece Millones De personas Un Millón De personas De trece Millones De personas Tuvo Un impacto Nacional Y un impacto Universal Realmente Comenzando Con una Persona Solamente Orando Se nos Dice De un Periodista De ese Tiempo Dice En Reavivamientos Tal tiempo Como el Presente Nunca se Había Visto Desde los Días De los Apóstoles La convicción La convicción Ha anidado En los Corazones Y las Conciencias De millones En nuestro País Con un Poder Que parece Irresistible Produciendo Un Sincero Insimultáneo Llanto En miles Miles De personas Que haremos Para ser Salvos Así que La gente Añoraba Establecer Su relación Con Dios Las ciudades Grandes Y las más Pequeñas Desde Maine A California Están unidas En esta Gran Y gloriosa Obra Eso es lo que Decían Los periodistas De esos Tiempos El impacto Mundial Fue por Todos Estados Unidos Canadá Fue a Latinoamérica Vino aquí A Europa Europa Central Europa El Norte Fue a Sudáfrica Fue a Australia La hermana Juaya había Dicho Que Los Ángeles Habían Preparado El Mundo Para recibir Este mensaje Pero como nosotros No estábamos Listos Para dar El mensaje El Señor Avanzó Con quien Estuviera Listo El gran Error En nuestra Historia Fue dejar De mirar A Jesús Dejar De mirar A Jesús Dejar De 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 Confiar En Él En forma Total De 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 Entregarnos En forma Total Al Señor Jesucristo Saben que hermanos La cristiandad Es totalmente Distinta A todas Las otras Religiones Y todas Las otras Filosofías En En el En el Islamismo Dios No es un Dios Amante Es un Dios Temerario Es un Dios Al que Al que Al que Hay que Temer Hay que Respetar Y hay que Temer Pero no es Un Dios Que ama En el Budismo No existe Dios Realmente No existe Dios Es una Es una Filosofía Humana Que Trata De solucionar El problema Del sufrimiento En En el Hinduismo No es Que no hay Un Dios Sino que Hay 300 Millones De Dioses Y cada Uno Distinto Y hay Que Hay que Hacerle Ofrendas Votivas Y hay que Hacerle Cosas Para que Uno Se sienta Bien Con Las Divinidades Y por Supuesto El ateísmo Creen que No existe Dios Que Es un Materialismo Total Y eso También es Una religión Aunque ellos No lo Reconozcan Ninguna De estas Religiones Se basa En la Fe Se basa En lo que Dice Dios Se basa En una Persona Toda Se basan En conceptos Filosóficos En Efesios Porque Por Gracias Sois Salvos Por Medio De La Fe Y Esto No De Vosotros Pues Es Don De Dios Es Don De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Glorie Esa Esa La Cristiandad Es Un Dios Es Un Don De Dios Es Una Dádiva Divina Que Se Nos Da Sencillamente Para Aceptar Por Fe Es Algo Que Es Difícil Para La Mentalidad Humana Comprender Pero Es Así Por Eso Es Que Nuestro Privilegio Es Sencillamente Creer Decidir Que Vamos A Creer En Lo Que Dice Dios Por Eso Es Que La Cristiandad No Se Basa En Lo Que Uno Siente La Cristiandad Se Basa En Lo Que Uno Sabe En Lo Que Uno Practica En Lo Que Uno Conoce Acerca De Jesús Y A veces Uno No Siente Lo Que Lee No No Hace Falta Sentirlo Hermanos Lo Único Que Hace Falta Hacer Es Sencillamente Creerlo Y Decir Eso Es Así Yo Lo Voy A Tomar En Forma Seria Como Si Fuere Así Aunque No Lo Sienta Así Ese Va A Ser El Problema Más Grande De La Cristiandad En Los Últimos Tiempos Que A Causa De Los Movimientos Carismáticos La Cristiandad Se Va A Ser Cada Vez Más Carismática Porque La Gente Quiere Sentir A Dios En Lugar De Conocer A Dios Imagínense Si Yo Siento A Dios Por Que Tengo Que Conocerlo Si Yo Ya Siento A Dios Si Yo Siento A Dios Ese Es El Sumum Eso Es El Todo Eso Es Lo Que Quiero Entonces Es Una Religión Hecha A Mi Imagen Eso Es Lo Que Quiero No Es Lo Que Dios Da Y Hay Que Tener Cuidado Con Eso Por Eso Es Que La Cristiandad Se Basa En El Don De Dios Todo Lo Hace Dios Y Estás Dispuesto A Creer En Lo Que Él Dice Ahí Está El Asunto Todas Las Otras Religiones Son Falsas No Dan Paz Dan Soluciones Efeméricas Dan Soluciones Temporarias Pero No No Dan Paz Y El Cristianismo Se Ha Contagiado También Porque Muchas Denominaciones Hacen Lo Mismo O Se Van A Un Extremo O Se Van A Otro Extremo Hay Distorsiones De Quién Es Dios Y De Cómo Es Dios Y De La Naturaleza De Dios Y Cómo Funciona Dios Por Ejemplo Cada Una De Las Doctrinas Bíblicas Tienen 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 Varios Conceptos Que Funcionan Al Mismo Tiempo ¿Verdad? Y Entonces Podemos Hablar De Ellas Como La Plenitud De La Verdad La Plenitud De La Verdad No Se Limita A Un Concepto Sino A Varios Conceptos Por Ejemplo La Salvación La Salvación Consiste De La Justificación Por La Fe Y Consiste De La Santificación Para Para Mantenerlo En Forma Sencilla ¿Qué Es La Justificación La Justificación Es El Ser Nombrado Justo El Justo Aunque Uno No Lo Sea Porque Por Lo Que Él Por Lo Que Dios Ha Hecho En La Cruz Hace Dos Mil Años Él Nos Declara Justos A Pesar De Que No Seamos Justos Pero La Santificación También Es Parte De La Salvación No Solo La Justificación Porque La Santificación Quiere Decir Que Nos Está Siendo Más Santos Que Dios Nos Está Cambiando Basado En Esa Declaración De Ser Justos Entonces Comenzamos A Creer Que Así Piensa Dios En Nosotros Y Si Él Piensa Que Nosotros Somos Justos Entonces Nosotros Queremos Ser Justos Y Ese es El Proceso De Santificación Y Pasa Lo Siguiente Que Si Se Enfatiza Un Aspecto Más Que El Otro Entonces Hay Una Aberración Del Entendimiento De La Biblia Por Ejemplo Los Luteranos Los Calvinistas Enfatizaron La Justificación La Justificación Jurídica Legal O Sea El Ser Declarados Justos Pero Ignoraron La Santificación Y Al Ignorar La Santificación Eso Te Lleva A Una A Una Gracia Barata A Una A Una Manera De De Tomar De 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 No Tomar Seriamente A Dios Por Otro Lado Si Uno Se Enfatiza En La Santificación Más Que En La Justificación Si Uno Se Preocupa Mucho De Ser Bueno Yo Tengo Que Mejorar Yo Tengo Que Cambiar Yo Tengo Que Ser Más Santo Yo Tengo Que Ser Más Como Jesucristo Y No Piensa O sea Uno Siempre Piensa En Lo Que Uno Tiene Que Hacer En Lugar De Pensar En Lo Que Dios Ha Hecho Ya También Está Equivocado Porque Eso Lleva Al Perfeccionismo Y Está lleno De Gente Que Quiere Ser Perfecta Pero No Se Da Cuenta Que Quiere Ser Perfecta Por Medio De Si En Lugar De Confiar En Dios Así que Plenitud De De Verdad Se Compone De Todo Esto Todas Las Enseñanzas De Dios En La Biblia Encierran Conceptos En Tensión Pero Ambos Son Ciertos Entonces Las Teologías Erróneas Generalmente Basan Pone Mucho Énfasis En Una Un Concepto Sobre El Otro En Lugar De Tener Balance Como Como lo Presenta La Biblia Por Ejemplo El Matrimonio El Matrimonio Verdad Es Entre Un Esposo Y Una Esposa Uno De Los Cónjugues Solamente No Es La Verdad Completa Del Matrimonio Verdad Si 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 El Énfasis Es En El Hombre Ese Matrimonio No Es Un Matrimonio Saludable Si El Énfasis Es En La Mujer Ese Matrimonio No Es Un Matrimonio Saludable No Es Matrimonio Bueno Los Humanos Somos Hombres Y Mujeres Enfatizar En Uno Empequeñece Al Otro Y Así Es La Verdad En La Biblia Hay Que Considerar Todo Lo Que La Biblia Enseña Por Ejemplo La Iglesia Medieval Católica Ortodoxa La Iglesia Medieval Consideraba A La Doctrina De La Salvación Como Salvación Por Obras O sea Salvación Por Sacramentos Si Yo Voy A Misa Si Yo Me Confieso Si Yo Hago Esto Y Aquello Entonces Yo Puedo Obtener Salvación Por Medio De La Iglesia Es Verdad Eso Fue Así Por Siglos Hasta Que Llegó La Reforma La Reforma Protestante Verdad Pero Resulta Que Esa Tendencia Lleva Al Legalismo Porque Digo Bueno Si Hago Esto Y Hago Aquello Y Hago Que Yo Tengo Que Cumplir Estas Cosas Entonces Uno No Piensa En Dios No Piensa En La Bondad Divina No Piensa En La Naturaleza De Dios No Piensa En El Don De Dios Lo Que Piensa Es Que Es Que Tengo Que Hacer Para Salvarme Así Que Uno Está Pensando En Si Mismo Lleva Al Legalismo Cuando Vino La Reforma Con Lutero Y Calvino La Salvación Cambió O sea ¿Cuál Es La Definición De La Salvación Dice La Salvación Es Sin Obras Porque Era Una Reacción Al Legalismo Sacramentalismo De Que Ver Con El Ser Humano La Salvación No Tiene Nada Que Ver Con Un Ser Humano Es Todo Dios Y Absolutamente Dios Pero Resulta Que Pasa Lo Siguiente Cuando Uno Piensa En Eso Solamente Y Enfatiza Tanto La Justificación Sin Pensar En La Santificación Que Es Lo Que Pasa Se Llega A La Gracia Barata Por Eso Que Se Toma A Dios Como Una Persona No Muy Seria Como Bueno Ya Lo Ha He 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 De Esto Hubo Otra Reacción Teológicamente Hablando Y La Reacción Fue Arminianismo Arminianismo Con Gente Como Wesley Y Armenios De Holanda Dijeron Que La Salvación Depende De La Repuesta Humana Que Es Cierto Todo Esto Es Cierto En Aspectos Pero No Es Cierto En Otras Cosas Tengo Que Responder Humanamente Responder Porque Si No Es Así Entonces No La Salvación Va A Ser Esta Gracia Barata ¿Verdad? Y Pasa Lo Siguiente Si Uno Se Preocupa Mucho De Responder Humanamente Entonces No Piensa Ya Más En Lo Que Ha Dicho Dios Piensa Más Uno En Lo Que Tiene Que Hacer Uno Y Eso Lleva Al Perfeccionismo Ese Es Es uno De los Problemas Más Grandes Que Tienen El Adventismo Porque El Adventismo Tiende A Pecar De Perfeccionista Más Que A Pecar De Gracia Barata Pero Pero Saben Ustedes Hermanos Que El Adventismo Dios Trajo Al Mundo Al Adventismo Para Solucionar Todas Estas Cosas Para Concebir Estas Enseñanzas Bíblicas En Toda Su Envergadura Y En Forma En Forma Balanceada El Adventismo No Dice Lo Que Dice La Reforma No Dice Lo Que Dice El Arminianismo No Dice Lo Que Dice La Iglesia Medieval El Adventismo Dice Salvación Es Por Las Obras De Dios O sea Si hay Obras Pero Las Obras No Son Las Mías Las Obras Son Las De Y Eso Es Lo Que Enseña La Palabra Eso Es Lo Que Enseña La Palabra Y Cuando Uno Se Enfoca En Eso Cuando Uno Se Enfoca En Lo Eso Lleva A La Gracia En Acción O sea Yo Quiero Ser Un Misionero Yo Quiero Entregarme Yo Quiero Dar Yo Quiero Dar A los Demás Yo Quiero Hacer Feliz A Dios Porque Por Agradecimiento Por Eso Viene Gracia Agradecimiento Yo Tengo Yo Conozco La Gracia De Dios Lo Bueno Que Dios Es Lo Que Está Haciendo Por Mí Y Quiero Hacer Yo Por Él En Forma Natural El Alcance De La Salvación Es Mucho Más Abarcante Y Es Algo Importante Por Ejemplo De La Gracia A La Misericordia No Solamente Eso También Hay Ley Y Justicia Es Parte De La Salvación El Perdón No Solo Es El Perdón Sino También El Poder O sea Aquellos Cristianos Que Dicen Yo Estoy contento Yo Estoy Feliz De Que He Sobre El Pecado Esa Persona Está No Tiene Balance Esa Persona No Ha Entendido Lo Que La Palabra Dice O La Justificación Sin La Santificación O Un Hecho Realizado El Hecho De Que Dios Ha Hecho Esto Hace Dos Mil Años Y También Es Un Hecho En Proceso Es Lo Que Está Haciendo Dios Conmigo A Hoy Todos Los Días Tiene Que Ver Con La Muerte De Jesús Y Tiene Que Ver Con La Vida De Jesús Yo No Solo Acepto Lo Que Él Ha Hecho Por Mí Dos Mil Años Atrás Sino Que Acepto Lo Que Él Quiere Hacer En Mí Hoy No Solo Es Jesucristo Mi Salvador El Jesucristo Es También Mi Señor Que Quiere decir Que Implica Eso Que Lo Sigo Que Yo Soy Disípulo De Es El Fruto Del Espíritu Sino Los Dones Del Espíritu Todo Eso Es Parte De Conocer A Cristo Todo Eso Es Parte De Conocer A La Verdad Y El Adventismo Hermanos Unió La Justicia Y La Misericordia Dios Levantó Esta Iglesia Para Traer La Verdad Completa Al Mundo ¿Por Que Murió Jesús ¿Saben Que Cuando Jesús Vino A Este Mundo Primeramente No Vino A Morir Y Les Resultará Extraño Escuchar Eso Primeramente Vino A Vivir A Vivir Lo Que Adán No Vivió El Diablo Acusó A Dios De Ser Injusto Cuando Lo Echaron Del Cielo Y Dijo Bueno Si a Mi Me Echan Del Cielo Lo Tienen Que Echar Adán Y Eva De Afuera Lo Tienen Que Liquidar Porque Si no No Está Ejercitando La Justicia Pero Dios Lo Que Hizo Es Ejercitó La Justicia Y También La Misericordia Porque Satanás Nunca Se Imaginó Que Las Dos Cosas Podían Ir Juntas Satanás Dijo O La Justicia O La Misericordia Si Tú Les Perdonas A Todos Entonces Quiere Decir Que No Eres Un Dios Justo Si Tú Eres Un Dios Justo Con Misericordia Pero Dios Juntó Eso Con Jesucristo Por eso Que Lo Primero Que Vino A Ser Jesucristo A Vivir Una Vida Justa A Vivir Lo Que Dios Había Dicho Es Posible Vivir O Sea Vivir Con Fe En Dios Vivir En Forma Entregada Totalmente A Dios Nosotros No Podemos Porque Porque Nosotros Ya Vivimos Con Pecaminosidad Desde Que Nacimos Desde Niños Ya Lo Adoptamos Pero Adán Él Estaba Rodeado De Todo Puro De Todo Limpio De No Pecado Así Que Cuando Vino Jesús Él Vino A Hacer Lo Que Adán No Pudo Hacer Aunque Sus Dificultades Eran Mucho Más Grandes Que Las De Adán Porque Él Estaba Rodeado Por Pecado Cuando Adán No Estaba Rodeado Por Pecado Así Darnos Una Vida Justa Y Vino A Morir Para Lograr Pagar Por El Pecado De Cada Uno De Nosotros En El Libro De Los Hebreos Se Nos Dice Lo Siguiente Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Según Nuestra Nuestras Debilidades Nuestra Flaquezas Acer Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro O sea Cristo Vivió Todo Lo Que Nosotros Podamos Vivir No Hacía Falta Legalmente Hablando No Hacía Falta Pero Lo Hizo Para Que Nosotros Tengamos Confianza En Él Para Que Cuando Oramos Y le Pedimos Ayuda Sabemos Que Él Ha Experimentado Eso Que Él Conoce Nuestras Falencias Que Él Conoce Las Debilidades Del Ser Humano Y Que Él Va A Tener Misericordia Con Nosotros Pero Él Ha Hacido Hacido Victorioso Él Ha Logrado Lo Que Nosotros No Estamos Logrando Así Que Podemos Confiar En Él ¿Verdad? Entonces En Zacarías Capítulo 10 Nos Dice Lo Siguiente Pedida Jehová Lluvia En La Estación Tardía Jehová El Que Hace Los Relámpagos Os Dará Lluvia Abundante Y Hierba Verde En El Campo A Cada A Cada Día Imagínense Hermanos Es Algo Que Interesante Tenemos Que Pedir Por La Lluvia Tardía Pero ¿Cuándo? Tenemos Que Pedir Por La Lluvia Tardía En El Tiempo De La Lluvia Tardía O sea Cuando La Lluvia Tardía Es Posible Ahí Veo Que En Rumano Es En La Primavera Es O Sea El Tiempo De La Lluvia Tardía Porque La Lluvia Temprana Era En Otoño La Lluvia Tardía Era En Primavera Para Cosechar La Sesión El Congreso De La Asociación General En Meneápolis En 1888 Fue Histórico Porque Ahí Y Esta Es Una Foto De Entonces Ahí Se Juntaron Pastores Y Delegados Y Dirigentes Y Hablaron En Forma Profunda Acerca De La Naturaleza De Jesucristo De Su Trabajo Por El Ser Humano Hablaron De Gálatas De Cómo Dios Salva A Las Personas Y Las Personas Que Los Dos Líderes Que Hablaron Más Fueron A.T. Jones Y J. Wagner Que No Tenían El Peso De Los Hábitos De La Vida De Décadas De Malas Prácticas Sino Que Veían La Verdad Con Ojos Nuevos Y El Señor Utilizó Esos Dos Jóvenes Para Enseñarle A la Iglesia Que Tenemos Que Realmente Confiar En Lo Que Dios Mismo En Jesucristo Ha Hecho Por El Ser Humano No Solamente Hablar De Eso Sino Que Realmente Confiar Que Lo Que Ha Hecho Lo Ha Completado Y Está Y Está Listo La Hermana White Dice Cristo Fue En Salsado Como Nunca Antes Lo Fue En Nuestra Historia Como Nunca Antes Lo Fue En Nuestra Historia Así Que Cristo Se Vio Más Claramente En Ese Congreso Que Nunca Antes Es El Mensaje Dijo Ella Es El Mensaje Del Tercer Ángel Que Ha De Ser Proclamado En Alta Voz Y Acompañado Por El Abundante Derramamiento De Su Espíritu O Sea Ese Mensaje De La Justificación Por La Fe Ese Mensaje De Lo Que Dios Ha Hecho Por Nosotros En Forma Total Y Absoluta Lo Que Ha Hecho Por Nosotros En El Calvario Lo Que Ha Hecho Por Nosotros Que No Merecemos Que Él Haya Hecho Nada Por Nosotros Que Nos Ha Amado Como Pecadores Que Nos Ha Amado Como Enemigos De Dios Que A pesar De Que Somos Sus Enemigos Él Nos Ha Amado Y Se Ha Dado Su Vida Por Nosotros Cuando No Merecemos Nada Ese Mensaje Traería El Derramamiento Del Espíritu Santo O Sea La Lluvia Tardía La Lluvia Tardía Va A Venir Con El Entendimiento Y A Aceptación De Todo Lo Que Ha Dicho Jesucristo En El Cambario Por Nosotros Pero Es Algo Que Muchos De Nosotros No Entendemos Como Dije Ayer Noten Lo Que Dijo La Hermana White Dice El Tiempo De Prueba Estaba Precisamente Delante De Nosotros Pues El Fuerte Pregón El Fuerte Pregón Del La Justicia De Cristo Este Es El Comienzo De La Luz Del Ángel Cuya Gloria Llenara Toda Tierra De Que Ángel Está Hablando Ella Ella Está Hablando El Ángel De Apocalipsis 18 O sea El Ángel Que Seguirá El Pregón De De Los Tres Ángeles Con Poder Para Iluminar Toda La Tierra O sea El Poder Del Espíritu Santo La Lluvia Tardía Ese Mensaje Ese Es El Comienzo Que Comenzó En 1888 Así Que Más De Cien Años Ya Estamos Viviendo En La Lluvia Tardía En El Tiempo De La Lluvia Tardía No Es Que Tenemos Que Esperar Para Lluvia Tardía Hermanos El Tiempo De La Lluvia Tardía Está Aquí Y Se Nos Dicen Zacarías Como Leíamos Que En Ese Tiempo Tenemos Que Orar Para Que La Lluvia Tardía Sea Efectiva En Nuestras Vidas Hace Hace Unas Semanas Leí En Este Libro Nuevo La Historia De Un Joven En Asia Que Estaba A Cargo De Una Iglesia Hogar El Joven El Pastor Laico Han Pero Decidieron En ese Grupo De Iglesia De 20 25 Personas Decidieron Orar Y Ayunar Por Una Villa Cercana Bueno No tan Cercana 230 Kilómetros De Distancia ¿Por qué Eligieron Esa Villa? Porque Habían Algunos Familiares De Miembros De Miembros La Villa Era Pagana Totalmente Totalmente Pagana No había Un Cristiano No había Una Dentista No había Nadie Que Conociera Dios Estaríamos Dispuestos A Ayunar Por eso Estaríamos Dispuestos A orar Y A Clamar Promesas Del Espíritu Santo De tal Manera De Que No Vamos A Desistir Hasta Que Veamos Resultados En esa Villa Bueno Esa es La Actitud Que Tenían Estos Grupos Jen Era Una De Las Damas Que Vivía En Esa Villa Ella Fue Diagnosticado Con Cáncer Y Iba A Morirse Entonces La Llevaron Al Pueblo Donde Estaba Este Hogar Iglesia Para Tratamientos Le Dieron Los Tratamientos Pero Resulta Que No Funcionaron Y La Mandaron De Vuelta A Morirse Pero Mientras Estaban En Esa Villa Todas Esas Semanas De Tratamientos Ella Conoció A Gente De La Iglesia Adventista Y La Gente De La Iglesia Adventista Se Volcaron Sobre Ella La Amaron Ahorraron Mucho Por Ella La Ayudaron Le Enseñaron Las Escrituras Tanto Es Así Que En Unas Semanas Ella Se Hizo Adventista Pero No Se Sanó Oraron Para Que Se Sane Pero No Se Sanó Y Tuvo Que Volver A Su Villa A Morir Y Entonces Uno Dice Cómo Puede Ser Es La Obra Del Espíritu Santo Que Fuera Así La Iglesia Está Orando Tanto Y Está Entregando Tanto Y Está Haciendo Todo Lo Que Puede Por Esta Gente Por Esta Villa Y Por Fin Tienen Una Person Que Se Entrega Que Se Hace Que Acepta Al Señor Jesús Pero Se Va A Morir Entonces La Iglesia Oró Por Un Milagro La Iglesia Comenzó A Leer El Salmo 30 Y La Iglesia Comenzó A Leer El Salmo 30 Habla De Quienes Van A Adorar A Dios Quienes Van A Glorificar A Dios Si Es Que No Hay Nadie Por Ahí Entonces La Iglesia Comenzó A Clamar A Presentar Ese Salmo Y Diciendo Si Ella Muere No Va Haber Ni Una Persona En La Villa Como No Había Antes No Habría Ninguna Persona En La Villa Que Te Sigue A Ti Señor No Permitas Que Muera Eso Esa 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 Pero Que Pasó Pasó Lo Siguiente Llegó El Momento Que La Mujer Estaba Tan Enferma Que Se Estaba Muriendo Ya Dejó De Ser Consciente Perdió La Conciencia Se Estaba Muriendo Entonces Cuando Se Enteraban Que Se Estaba Muriendo Que Es Lo Que Pasó El Joven Que Era Líder De Esa Iglesia Hogar Llamó A La Cuñada De Yen Que La Estaba Que La Estaba Ayudando Y Le Pidió Un Favor Le Dijo A Ella Por Favor Toma La Biblia De Yen Ábrela En El Salmo 30 Arrodíllate Y Lee Las Palabras Poniendo Nombre De Yen En Los Versículos Noten Ustedes Lo Que Le Pidió Este Alguien Que No Conoce A Dios Alguien Que Nunca Ha Visto Una Biblia Alguien Que Nunca Ha Leído Una Biblia Alguien Que Nunca Conoce Que No Ha Conocido A Dios Que No Ha Orado A Dios Le Pide A Esa Mujer Que Que Abra La Biblia Y Que Lea Las Palabras De Dios En Esa Biblia Y Que Ponga El Nombre De La Mujer Que Se Está Muriendo En Esa Biblia En Esas Palabras Pero Pasó Lo Siguiente La Mujer La Cuñada Dijo Bueno Si Está Bien Pero Se Dio Cuenta Que La Mujer Se Estaba Muriendo Así Que Se Distrajo Se Distrajo Porque Dejó De Respirar Y Se Olvidó Todo De La Biblia Se Olvidó Así Que Cuando Murió Yen Como Murió La Cuñada Comenzó A Preparar Su Cuerpo Para El Entierro Y Ahí Es Cuando Se Acordó Lo Que Han Había Le Había Pedido Se Habrá Imaginado Que Es Un Rito Cristiano Se Habrá Imaginado Que Es Alguna Cosa Religiosa Ella No Iba A Orar Con Fe Porque No Conocía Dios Entonces Decidió Hacerlo Tomó La Biblia Se Arrodilló Al lado Del Cuerpo Muerto Esa Mujer Y Comenzó A Leer El Salmo 30 Y Poner El Nombre De Yen En Los Versículos Saben Lo Que Pasó Yen Resucitó Yen Resucitó Y Resucitó Completamente Sana Completamente Sana Imagínense Imagínense Entonces Hermanos Que es Lo Que Pasó En Esa Villa Esa Villa Pagana Totalmente Pagana Esa Villa Por la Cual Esta Iglesita Así De Chiquita Había Ayunado Y Orado Persistentemente Por Meses Y Meses Y Meses Todos Los Días Para Que El Señor Tomara Control De Esa Villa Que Es Lo Que Pasó Bueno Esto Ocurrió Hace Unos Meses solamente En Solo Semanas 50 Personas Más Aceptaron A Jesús Del Paganismo A Jesús Del Paganismo A Jesús La Lluvia Tardía Ya Está Cayendo Hermanos La Lluvia Tardía Es Presente Es Una Realidad En Algunos Lugares En El Mundo Es Una Realidad Con Los Adventistas Que Realmente Se Entregan En Forma Total A Él Y Quieren Pensar En Él Y Quieren Quieren Enfocarse En Lo Que Él Puede Hacer No Lo Que Uno No Pueda Hacer El Diablo Ha Sido Muy Exitoso En Llevarnos A Pensar En Lo Que No Podemos Hacer Cuando Lo Que Dios Quiere Es Que Pensemos En Lo Que Él Puede Hacer No Lo Que Yo No Puedo Hacer Ahí Esa Esa Victoria Como Dice La Biblia La Fe Es La Victoria Nuestra Victoria Es La Fe La Fe En Lo Que Dios Está Haciendo En Las Obras De Dios En Lo Que Dios Dice Pero El Mensaje En 1884 88 Fue Ignorado Por Muchos Fue Contradicho Por Otros Excepto Por Algunos Unas Excepciones Y Por Eso Es Que La Iglesia En General No Es Una Iglesia Que Está Entregada Totalmente Al Señor Es Una Iglesia Que Tiene Dificultades Es Una Iglesia Que Vive Más O Menos Lo Mismo Como Gente Que Pertenece A Otras Iglesias El Gran Error En Nuestra Historia Fue Dejar De Mirar A Jesús En Forma Total Absoluta Completa Todos Los Días Mientras Tanto Al Fin Del Siglo XIX Cuando Dejamos De Escapar Una Oportunidad Perfecta Para Abrazar Al Señor Jesucristo Hubo Un grupo De Protestantes Jóvenes En Inglaterra En Keswick Y En Gales Que Comenzaron A Orar Como Estos Adventistas En Tierras Misioneros Comenzaron Y Entregarse Al Señor En Forma Total Y Adorar A Dios Y Enfocarse En Dios En Forma Total Uno De Ellos Se Llamaba Evan Roberts Y Evan Roberts Tenía 26 Años Cuando Estaba En Una Academia O sea Era Un Colegio Una Universidad De Esos Tiempos Y Vino Un Evangelista Inglés Que Dijo Señor Transforma Transformanos Doblega Nuestra Nuestro Orgullo Dijo Así Doblega Nuestro Orgullo Y Entonces Evan Roberts Se Fue A Su Pieza Y Dije Doblegame Mi Orgullo Transformame A Mi Fue Una Persona Llena Del Espíritu Santo Y Comenzó A Testificar A Los Demás Y Causó El Famoso Reavivamiento En Gales Que Se Decía Sométete A la Iglesia Salva El Mundo O Sea La Iglesia Debería Someterse A Dios Si La Iglesia Se Somete A Dios Si La Iglesia Se Humilla Delante De Dios El Mundo Va A Ser Salvo El Problema Que Siempre Tuvo Dios No Es Un Problema Del Mundo No Es Un Problema De Un Mundo Que Es Abarcante Grande Y Complejo Que Con La Iglesia Si Es Que Tiene Suficientes Gente En Su Iglesia Que Lo Sigue En Forma Total Con Ese Grupo De Gente El Va A Transformar Al Mundo Bueno Las Características Del Reaveamiento En Gales Fueron Impresionantes Las Reuniones Se Extendían Cada Noche Hasta Tarde Hasta Las Tres Cuatro De La Noche Imagínense Hermanos Si Nosotros Tuviéramos Una Reunión Tras Otra Todas Las Noches Como La Tenemos Esta Semana Pero La Tenemos Todas Las Semanas Una Tras Otra Todas Las Noches Y No Podemos No Queremos Irnos A Casa Hasta Las Tres O Cuatro De La Mañana Porque Estamos Cantando Cantos De Alabanza A Dios Porque Estamos Orando Juntos Porque Estamos Somatiéndonos Los Unos A Nosotros Porque Estamos Pidiendo Perdón Perdón Por Bueno Tengo Que Ir A Trabajar Mañana Tengo Que Hacer Esto Aquello No Porque Porque Dios Había Llegado A ser Tan Importante En Sus Vidas Se Cantaban Numerosos Himnos Había Confesión De Pecados La Gente Transformada Totalmente Mucha Oración Un Profundo Arrepentimiento Uno De Los Grandes Especialistas En Rehabitamientos Protestantes Escribió Cerca De Este Rehabitamiento De Gales En 1905 Dice El Alcoholismo Inmediatamente Se Redujo A La Mitada Noten El Impacto En Las Ciudades En Los Pueblos Donde Vivían Estos Cristianos El Crimen Disminuyó De Tal Manera Que Los Jueces Se Presentaban Con Guantes Blancos Significando Que No Había Casos De Asalto Asesinato Violación O Robo Para Considerar El Crimen Había Parado Imagínense Hermanos Eso Si Transformación La Policía Llegó A Tener Agentes Desempleados En Muchos Distritos Porque No Había Más Crimen Tanto Es Así Que Un Periodista Una Vez Fue A Entrevitar A Un Centro Policial Que Habían 17 Policías Y Le Preguntaron ¿Qué Hacen Ustedes Ahora? Dice Bueno Antes Íbamos Teníamos Que Estar Cerca De Los Bares Porque La Gente Se Emborrachaba Y Causaba Problemas O Íbamos A Los Estadios De Fútbol Porque La Gente También Traía Problemas Con Eso Se Enojaba Se Peleaban Pero Ahora Todos Están En La Iglesia Dice No Hay Gente Que Vaya Al Bar No Hay Gente Que Se Pelee En Los Juegos Del Fundo Así Que Lo Imagínense Ese Es El Trabajo De La Policía Que Pasó En Las Minas De Carbón Se Interrumpía El Trabajo Porque Porque Muchos Mineros De Boca Sucia Que Estaban Acostumbrados A Ser Marranidades A Punto Dejaron De Usar Ese Lenguaje Al Punto De Que Los Caballos Que Tiraban De Los Carros Con El Carbón De Las Minas No Entendían Las Malas Palabras Así Que La Transformación También Influyó A Los Animales Imagínense Hermanos El Alcance De Reveamiento Fue Vino A Escandinavia Al Centro De Europa A Canadá Estados Unidos De Costa A Costa Australia Nueva Zelandia Sudáfrica Brasil México Chile En Reveamiento En Corea 1800 En 1906 En Manchuria China 1908 Al Final Cesó En 1914 Porque Porque El Diablo Por fin Se inventó Algo Que Lo Pudiera Parar La Primera Guerra Mundial Mundial Eso Eso Lo Que Llegó Dios Puede Cambiar La Situación Mundial Prácticamente De la Noche A La Mañana Uno No Sabe Eso Uno No Tiene Ese Entendimiento Pero El Problema Está Es Que Cuánto Llevará Cambiar A La Iglesia Cuánto Llevará Cambiarnos A Nosotros Porque Dios No Nos Va A Cambiar Por Aspectos Externos No Va A veces Yo Cuando era Joven Yo Oraba A veces Yo Sabía Que Habían Unas Cosas Que No Debería Ser O Otras Cosas Que Debería Ser Que No Quería Ser Entonces Le pedí A Dios Que Me Forzara A Hacer Esas Cosas Que Forzara Las Circunstancias En Mi Vida Para Que Yo Hiciera Lo Bueno Y Dejara De Ser Lo Malo Pero Así No Trabaja Dios Hermanos Dios Trabaja Con Los Cristianos Dios Trabaja Apelando A La Mente Apelando A La Conciencia Apelando A La Decisión No Apelando A Las Circunstancias Que Nos Rodean Porque Dios Quiere Que Seamos Cristianos Maduros Que Seamos Cristianos Conscientes Que Seamos Cristianos Que Querramos Obedecer No Que Estamos Obligados A Abodecer Cuanto Tiempo Le Llevará Dios Cambiar A La Iglesia Cuanto Tiempo Para Que La Iglesia Este Dispuesta A Abrazar El Tiempo De La Lluvia Tardía Hermanos Vivimos Hoy En El Tiempo De La Lluvia Tardía No Tenemos Que Esperar A Nadie Ni A Nada Para Que La Lluvia Tardía Venga Solamente A Nuestros Corazones A Entregar A Nuestros Corazones Y Decirle Señor Aquí Lo Tienes Tú Haz Lo Que Quieras Con Él Y Entonces La Lluvia Tardía Va A Venir El Gran Error De Nuestra Historia Fue Dejar De Mirar A Jesús Así Que Esta Noche Mi Apelación Es La Siguiente Fija Tus Ojos En Cristo Todos Los Días Conoce A Cristo Como Es Tu Privilegio Conocerlo Lee Nosotros No Nos Falta Nada Tenemos La Biblia Tenemos Los Escritos De La Hermana White Tenemos Muchos De Nosotros Tenemos 15 Biblias En Nuestras Casas Conozcamos A Jesús Realmente Conozcamos A Jesús Fijemos Nuestra Mente En Él Y el Resto El Resto Va a Cambiar Solo T T T T T T T T